Saludos amigas y amigos de Radio Isla 1320, Radio Isla 1320.com, soy Ian Rodríguez. Yo soy Erick de León Soto y esas son las noticias más importantes para hoy lunes 19 de octubre del 2015. Tras conversión de la pava, populares hacen eco del llamado del gobernador a la unidad. Senador Cirilo Tirado dice que la disidencia de legisladores del partido debe ser tolerada. No suelta prenda el senador Ángel Rosa sobre su posible aspiración a la comisaría residente en Washington por el Partido Popular Democrático. Y también en otro tema, María de Lourdes Santiago arremete contrapropuesta para crear la Junta de Control Fiscal. Advierte, ese cuerpo servirá a los intereses de Wall Street y no el de los puertorriqueños. Y en otros temas, el principal asesor de la EPA en Puerto Rico, Carl Sotterberg, señala en el 1320 que a diario se pierde más de 400 millones de galones de agua por salideros. El equivalente de tres embalses con carraízo. Y también acompáñenos el domingo 25 de octubre desde las 11 de la mañana en la calle Chargón para que seas parte del evento familiar Pedalea con Radio Isla. También pueden inscribirse en la caminata alrededor de los predios de Radio Isla 1320. Para inscribirte llega a nuestras instalaciones en el horario de 1 de la tarde a 4. Te esperamos.